En realidad, todo el mundo habla de inclusión y eso es inclusión. Es tener al alcance los medios comunicativos y los medios de expresión que el sordo necesita en cualquier lugar donde el sordo vaya. Así como, por ejemplo, para los chicos que usan sillas de ruedas o elementos ortopédicos, una rampa que es necesario, el braille en los ciegos. Bueno, los sordos sí o sí necesitan en los lugares públicos la oficialización de la lengua de señas a través de los intérpretes. En actos públicos, en la misa, en los casamientos, en el registro civil, cuando se hace un trámite policial, cuando se va al museo, se hace una visita guiada. Los sordos tienen derecho de tener un intérprete para facilitar la comunicación y la interpretación. ¿Esta ley, digamos, posibilitaría esos beneficios para la comunidad sorda? Por supuesto. Yo me quedé pensando el otro día cuando fuimos a este acto invitado por el gobernador, un sordo de unos 60 años más o menos me dice se me va la vida esperando que mi lengua sea aprobada por los oyentes. La verdad que eso fue impresionante porque es verdad que los sordos hace años que están luchando para que su lengua sea considerada la lengua natural de la comunidad sorda. Así que digo que qué importante ese día, creo que pasa a la historia de la educación del sordo. ¿Qué pasa a nivel nacional? Porque esta sería una ley provincial. ¿Pero a nivel nacional hay algún antecedente? No. Lo que sí existe, que nosotros a veces vemos en los medios de comunicación, en el cuadradito de alguno de los rincones de la tele, sí vemos los intérpretes. Pero eso siempre tiene que ser pago. Hoy nosotros tenemos alumnos también en las universidades y ellos se tienen que estar pagando la hora de la intérprete que va a aseñar sus clases, por ejemplo. O si ellos saben que tienen que ir a hacer una denuncia policial, buscarse ellos el intérprete, llevarlo, pagarle. Y eso no es inclusión, eso no es integración. No es un país pensado para todos. Bien, Marcela. ¿El lenguaje para sordos cuándo nace y cómo se va implementando de a poco, digamos, a través de los años, en las diferentes épocas? Sí. La lengua de sordos, la lengua de señas, perdón, yo creo que tiene tantos años como tiene el primer sordo que nació porque nosotros consideramos y ellos consideran como minoría lingüística en la comunidad de sordos su lengua natural. No es su lengua materna en muchos casos, es decir, que lo que abundan son los sordos hijos de padres oyentes. Es decir, que no es su lengua materna, pero sí es su lengua natural. ¿Esto qué quiere decir? Que es una lengua que ellos adquieren en contacto con otros sordos adultos. No basta solamente con que algunos sordos, algunas personas oyentes que trabajamos con sordos, aprendamos la lengua de señas. Nosotros en la escuela lo primero que hacemos con los chicos es ponerlos en contacto con su comunidad, con su minoría sorda, para que haya una transposición de su cultura y de su, por supuesto, de su lengua natural. Y ellos la aprenden sola. No te sentás un día a enseñarles la lengua de señas. Se aprende naturalmente. Y nace, te digo, la educación del sordo, como yo te contaba fuera de cámara, tiene un antes y después de la lengua de señas, porque en la educación del sordo estaba totalmente prohibido usar la lengua de señas, estaba mal visto. Algunos te decían, no es un mono para que hable con las manos. Cosas terribles tuvimos que escuchar en estos últimos trayectos de la educación del sordo. ¿Qué pasa? Ellos, yo te contaba, generalmente en las escuelas de sordos tenían internado, donde ellos a la noche con linternas, para que nadie los vea, abajo de la cama o abajo de la sábana, usando el lenguaje de signos, se llamaba en ese momento, porque era realmente con lo que ellos podían y encontraban herramientas para poder comunicarse.